Queremos conocer a ver si el argentino, la argentina, los rionegrinos, los neuquinos utilizan las tarjetas de crédito, ¿cómo? Y a partir de este momento, ¿cómo las van a utilizar? ¿Sirve que hayan aumentado el cupo de las tarjetas de crédito? Yo creo que sí, pienso que sí. Con la inflación que tenemos y eso, me parece que está bien que se haya aumentado. Al rojo vivo está. Al rojo vivo. Exacto. ¿Le alcanza con el cupo actual? ¿Vio que se modificó ahora? Mire, la verdad que no, no, no. Creería que no alcanza, creería que no va a alcanzar nunca. Así como está esta situación, es imposible que alcance. Sí, sí, todos los cupos que a usted le puedan dar, es imposible. La tarjeta, si tuviese una, la usaría solamente para comprar cosas muy caras que no podrías con tu sueldo actual. O alguna cosa de emergencia. Exactamente. ¿Te alcanza con el cupo que tenés? Sí, me mido bastante. ¿Y la utilizás para compras especiales, alimentos, vestimentos? Últimamente para el súper la estoy usando. ¿Qué le parece lo de la extensión de poder, que el gobierno ha otorgado el cupo un poco más elevado? Sí, me parece perfecto. Mientras nos controlemos, me parece a mí. Mal, mal, mal. ¿Crees que tiene que estar un poco más restringida la cuestión? Sí, más vale, más vale. Aunque eso también un poco es resorte de cada uno, ¿no? No, no, sí, más vale. Más vale que sí. Pero bueno, el gobierno es el gobierno. Si no sube la masa salarial es para cierta gente, nada más, calculo. ¿Es bastante cuidadoso con el tema de las tarjetas? No las uso. De débito, nada más. Lo que mayormente hago es pasarme la plata que tenga en la tarjeta de crédito, mercado pago. Me saca menos. ¿Utiliza más el mercado pago que la de crédito? Sí, sí. Sí, qué sé yo, yo no creo que sea la solución. Yo creo que todo el mundo tiene que cobrar lo que corresponde y trabajar, nada más. Eso creo para mí. No, 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 no.